Es jueves, es un día especial para ir al cine. Hay estrenos, varias películas que se renuevan en la cartelera de los cines comerciales de Rosario. Vamos a comenzar con los trailers de las películas. Primero, la película que lleva el nombre de Van Gogh en la Puerta de la Eternidad. Porque amo la pintura, tengo que pintar. Siempre he sido pintor, no sé más. Es una película biográfica hecha entre Estados Unidos, Francia e Irlanda, el Reino Unido y Suiza. Basada en los relatos de vida, en los hechos, en los rumores y en los retratos que solo existieron en la mente del post-impresionista Vincent Van Gogh. La historia narra su vida en Francia, donde vivió por un tiempo y convirtió sus obras al lado de Paul Gauguin. Un tiempo en el que se creó las obras maestras más espectaculares con las que el día de hoy es reconocido en todo el mundo, el pintor Van Gogh. Eres un extraño, bebes demasiado, estás histérico, fuera de control. No quiero calmarme, no se puede pintar sin motivación. ¡Dejadme en paz! ¡Marchaos! ¿No ves que esta pintura es desagradable? La gente del pueblo ha firmado una petición en tu contra, no quieren que vuelvas. No puedo quedarme, Vincent. Estás rodeado de gente estúpida, perversa e ignorante. Así que por eso te cortás de la oreja. Tu visión del mundo es aterradora, ¿no crees? Sí. A veces me siento tan alejado de todo que siento que pierdo la cabeza. Y esta es una de terror, cementerio de animales. Ya la vi a esta con de la chica. Nadie se acuerda de cementerio de animales. Nunca más pude ver una película de terror. Sí, debe ser una remake de cementerio de animales. Después de mudarse a un nuevo hogar, un doctor y su familia sufren la pérdida de su mascota. Un gato llamado Church, el animal muere atropellado y su familia quiere darle un final digno a esta fiel mascota. Tras cerciorarse de que verdaderamente está muerto, deciden enterrarlo en un cementerio de animales que antiguamente fue un cementerio indio. Pero para sorpresa de la familia, Church regresa misteriosamente del mundo de los muertos y ahora su mirada maliciosa y desafiante desprende con una energía aterradora. Sí, claro, es un clásico. Si me dio miedo hace 15 años, no, no, no la voy a ir a ver. Bueno, algo más de 15 años. Y esta es la película de Peter Lanzani, la Argentina 4x4 es un thriller de Mariano Kong con Luis Brandoni, David Brieva, Gustavo Rodríguez y Peter Lanzani como protagonista. Una lujosa 4x4 está estacionada en la vereda de un barrio como tantos de Buenos Aires y un chico entra en ella para robar, pero cuando quiere salir no puede, las puertas no responden, los vidrios tampoco. La 4x4 es como un búnker blindado y la situación es desesperante, está encerrado y alguien desde afuera tiene el control de la 4x4 y parece tener un plan. ¡Silencio! No hay caso de justicia por mano propia. Y este es un film de ciencia ficción denominado Shazam. Es una película estadounidense. Todos llevamos un superhéroe dentro, solo se necesita un poco de magia para sacarlo a la luz. Cuando Billy Batson, un niño de acogida de 14 años que ha crecido en las calles, grita la palabra, Shazam se convierte en el superhéroe adulto. Shazam por cortesía de un antiguo mago. Dentro de un cuerpo musculoso y divino, Shazam esconde un corazón de niño. Pero lo mejor es que en esta versión de adulto consigue realizar todo lo que le gustaría hacer a cualquier adolescente con superpoderes. ¡Gracias! ¡Man, sorry about that! ¡Go, go, go! ¡Gracias! ¡Get out the way! ¡Go, go, go, go! ¡Banny Batson! ¡I choose you as a champion! Hello? Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Are you for real? Say it's okay! Shazam? It's me, it's Billy. ¿Qué es eso? Ok, truth. ¿Estás una virgen? I'll do Darren. Y finalmente, el último de los estrenos es After, un drama romántico. Tessa Young, que cursa su primer año en la universidad, está acostumbrada a una vida estable y ordenada. Su mundo cambia cuando conoce a Harding Scott, un misterioso joven de pasado oscuro. Desde el primer momento, se odian porque pertenecen a dos mundos distintos. Sin embargo, estos dos polos opuestos pronto se unirán y nada volverá a ser igual. Pensé que solo querían ser amigos. No creo que nunca sermos amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? I can't stop thinking about you. You are stunning. Nothing could ever change the way that I feel about you. Just be careful. What happened? It has to do with heart. Something's going on, but it's not what you think. You're making a big mistake. It's gonna break. It's gonna break.